Yo no sé ustedes, pero nuestro hermano y amigo, el senador de la República Dominicana, por Monseñor Noel, específicamente Bonado, ¿verdad? Héctor Acosta el Torito. Como que no entiendo, las redes son buenas, pero señores, las redes no podemos estar todos destilándolo, exponiéndolo y buscando sonido, como se dice. Miren ustedes lo que pasó con el Torito, señor director. La número 7, póngame ahí, hágame el favor. Miren ustedes, el Torito tiró un tuit, tiró un tuit, mírenlo aquí, aquí, señor director, porque usted sabe que, ahí, miren. Le tiró un tuit a la directora del Plan Social, a doña Yadira Enrique, donde dice el Torito. Entonces, para la señora Yadira Enrique, directora del Plan Social, la provincia Monseñor Noel no existe. Pues el lunes nos vemos por allá, para llevarle un mapa y enseñarle dónde queda, referiéndose a dónde queda Bonado o Monseñor Noel. A lo que Yadira Enrique, directora del Plan Social, le responde, muy finamente, muy fina, señora. Querido doctor y distinguido senador, qué lamentable es que coloque un tuit mediático e insensato, de lo que pudo ser perfectamente una llamada. Qué triste es verle quejar y reprochar sin primero cuestionar. Pero no me enfocaré en el método del mensajero, sino en el mensaje. Continuamos, señor director. Junto al mapa, por favor, lléve los documentos que le hacen decir que para nosotros, la provincia, no existe. Pues de este lado, sí lo estaremos esperando con documentos y audiovisuales que avalan nuestra labor en beneficio a Monseñor Noel y en especial a Bonado. Continúe, señor director. Parecería que usted no vive en la provincia para conocer el impacto del plan social en la misma y aparentemente tampoco indagó entre comunitarios, gobernación, oficina provincial ni fundaciones para conocer que nuestro trabajo en dicha zona asciende a 24.5 millones de pesos. Hay otra, señor director. Las puertas de mi oficina están abiertas como hace un año cuando los recibí y pusimos manos a la obra. Con gusto le esperamos con su mapa, no para que nos indique dónde está la provincia, porque como le podremos mostrar con papeles y acuses en mano, sabemos su ubicación. Esto lo hace Yadir Enrique, me faltó una. Más bien, gracias al alto trabajo realizado allí, podemos indicarle en detalle cada zona y rincones olvidados al que ha llegado la mano amiga del gobierno a través de la labor del plan social. Le mostraremos además dónde y cómo y en qué se ha invertido el dinero. Hay otra, bueno, Yadir Enrique, director del plan social, yo no la conozco, no tengo el placer de conocerla, pero felicidades. Ahora bien, ahora bien, yo espero, atención mi hermano y mi amigo, Héctor Acosta el Torito, uno de los artistas más completos de la República Dominicana y en lo personal, uno de mis artistas preferidos, de que vaya a la oficina y demuestre, porque ella te está retando finamente, Héctor Acosta, senador de la República, te está retando públicamente a que tú vayas a su oficina y ella mostrarte lo que se ha hecho en Bonao. Entonces vamos a ver quién tiene la razón, quién tiene la razón, si la señora Yadira, directora del plan social, o Héctor Acosta que vive en Bonao, que vive en un avión viajando y se reparte entre el Senado y sus compromisos como artista, pero vamos a ver quién tiene la razón en Bonao, Héctor Acosta o la directora del plan social. ¿Usted conoce a Bonao? Sí, ella tiene tanta seguridad en Twitter, tú sabes que públicamente, yo creo que sí que es buena. Ahora, ella debió de... Nadie va a ponerse a decir en Twitter que tiene acuses, recibos y demás audiovisuales sin tenerlos en manos. Además, ella aseguró exactamente con un monto específico la cantidad que se haga. 24.5 millones. Ahora, que yo le había puesto a ese tweet, yo le había puesto un enlace de la dirección del plan social de la presidencia, porque me imagino, es más, vamos a entrar ahí al enlace. Me ayudan allá en producción a la parte, digo, no tenemos a nuestro titulador ahí en planta, pero voy a buscar ahora en la pausa y voy a entrar a la página del plan social. Ahí debe de estar todo eso que ella dijo, porque también yo ni le quito ni le pongo al reclamo de Héctor Acosta del Torito, ni le quito ni le pongo a las explicaciones que da la directora Enrique del plan social. Hay que ver si también el torito se basa en, como ha pasado en muchas ocasiones, de que se dice un monto sobre algo y tú te quedas pensando en que si ese monto es real. Si no, pues ella tiene acusión de recibir dinero. Sí, pero te digo solo pensando, por ejemplo, como el torito o como él pudo pensar. Yo estoy suponiendo esa parte. Porque puede ser que él diga, sí, ellos aquí han invertido, han trabajado en caso, pero que no se ve a eso que yo me refiero. Sí, pero hay que ver. Porque si hay... Ahora, el torito también, que de su explicación con el barrilito, que Alicia usted hizo un reportaje y también lo menciona a él, que hay muchas ayudas y muchas cosas que no tienen justificación. O sea, una ayuda para Juan de los palotes, pero ni tiene ni cédula, ni tiene documentos, ni nada. O sea que esto es doble vía, es bueno que ahí se aproveche y que ambos, tanto el senador, esto es la costa del torito, como la directora del plan social, presenten con hechos y con soporte de factura y cédula a quién le ha dado esa ayuda, cómo se ha dado esa ayuda, en ambos puestos, tanto él como senador y ella como directora. Mira, yo estoy de acuerdo en algo que ella dijo y que eso lo había podido resolver con una llamada o una visita. El torito siempre le gusta, aunque el torito ha dicho en reiteradas ocasiones que a él no le cogen el teléfono. Yo no sé si ella no le coge el teléfono al torito, habría que investigar. Lo que habría que darle seguimiento al tuit. No, no, no. A ver si sigue el enlace. En la pausa voy a llamar al torito para que nos explique, vamos a ver si él está despierto o está disponible. Ahora disponible, despierto. Si, nos está viendo en toda la costa el torito, que nuestro espacio se ve en Bonao, allá está nuestro hermano Colegón y nuestro hermano, el ingeniero Sachari, que nos llame el torito y nos explique y qué tipo de seguimiento le va a dar y si vaya a su oficina, que yo creo que no es que haya la oficina, lo que ella tiene que demostrar y el torito que está en Bonao comprobar. Ella muestra, mira, hicimos esta ayuda y el torito irá a ver, mira, entregamos este dinero para tal ayuda a tal fundación y el torito irá a ver, mira, hicimos un operativo como hizo el ministro Chubasque. Ahí está, ahí están las imágenes. Tú ves, porque dicen en el campo, del dicho al hecho hay mucho trecho.